Que la vida siga, pero mi piel no te olvida Ay, Rosario, mi piel no te olvida Ay, no, esta canción es demasiada y la tenemos muy, muy pegada Está pegadísima y mañana vamos a tenerlos ahí muy cerca Y muchos oyentes van a estar ahí, en el Casino Río, en la 122 con 19 Haremos una noche especial, una noche W Un aplauso, señoras y señores, para mí ¿Por qué razones, Matías, circunstancias? Porque me parece que nunca nadie me reconoce ¿Qué hago yo? ¿Es real? ¿Qué quiere que le reconozcamos? ¡Mujito live! De izquierda a derecha, ¿quién está por allá? Hola, Dayan, ¿cómo andan? Hola, yo soy Carlos Buenas noches, Juan Manuel Laura Mayolo Hola, yo soy Alberto Aquí está Rente Aquí está Rosario, Juliana, Eduardo, somos la papallera Y Carolina Carolina Cruz ¿Qué? Soy Carolina Cruz, que me escribió, así me que está oyendo el programa Aquí hay muchos saludos Y Carolina Gómez, nuestra Caro Gómez, que también está ahí Bueno, ¿todos tienen audífonos? No ¿Y por qué? Eso estaba en los requerimientos Lo importante es que las mujeres tengamos audífonos ¿Quiénes tienen audífonos? Claro, Lali, claro, claro ¿Quién no tiene audífonos? Bueno ¿No puede compartir medio audífono? Bueno, pero no, no, no No, pero no se peleen, no discutan Por eso ya les soluciono el tema Les tengo una canción, se llama Mi piel no te olvida Les tengo una canción, mi piel no te olvida Bueno, esta canción, ¿cómo nos gusta? Me acuerdo el día que la presentamos Y aquí tomamos el pelo con la canción y todo eso Pero sí quisiéramos que ya que están aquí nos expliquen la historia de la canción ¿Qué pasó? ¿Quién la explica? Juan Manuel, no ha podido Juan Manuel, vega Juan Manuel, concéntrate Juan Manuel, concentrado en la entrevista, hola Eso es un medio serio Que alguien me... Que hay un adulto responsable aquí Y pásale un micrófono también, por favor Y un micrófono para... Juan Juan Es que mírate, cómo te pusiste de roja ¿Pero por qué está roja Laura? ¿Por qué está roja? Porque le tocó compartir los audífonos Y se van a poner a pelear ¿Y no cabían o qué? No, no caben Es que últimamente yo no sé por qué la cabina me la siento tan estrecha Pero debería, deberían existir, ¿no? Audífonos para parejas Por persona La última vez que tuvimos audífonos para todos Fue el día que entrevistamos a Vicente Fernández Como que vino con todo el mariachi Entonces... No, bueno Juan, pero expliquemos... Hablemos de esta canción, Juan Yo creo que esa es la manera de... Antes de que nosotros empecemos a especular Es más de lo que ya hemos especulado No, pero no hemos especulado Hemos ido a la fuente primaria Habla Es una canción real Es una canción inspirada en nuestra historia Escrita por Jorge Luis Piloto y Joel Enríquez Es una canción que habla de la transformación del amor Que sí se puede tener una buena relación con el ex Y que, por favor, solo se queden los buenos momentos Que es lo que vale la pena Uy, no, 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 no Es muy difícil Es muy difícil Laura, era tan difícil Amo a Juan Qué buenos momentos Ah, bueno ¿Cuál era la pregunta? Ah, listo ¿Cómo era el profe? No, no, no Pero es que cuando... Todavía no te he preguntado, Lalo Cuando escuchamos esta canción la primera vez Me acuerdo que todos hicimos toda una ronda de comentarios Todo el mundo opinó Todo el mundo Abrimos la línea, fue tema del día Sí Miércoles No te pago Sí, gran tema Gracias Nos hicieron trending topic Ahora sí hablemos de la nominación a los Grammy También Pues mira, estamos muy contentos La verdad Porque sentimos que estamos como en otro momento En otro momento del grupo Como renovando Como moviendo las energías Como volviendo un poco a las raíces Pero siguiendo pues como el camino Entonces Mi piel no te olvida es una gran canción Una gran canción que Lógicamente para nosotros ha sido fuerte Pero ha sido muy bonito Nos ha ayudado mucho en el proceso también Y ha sido muy bonito ver como la gente Se ha apropiado de esa historia Y como nos escriben todos los días Nosotros también hacemos Lo que ustedes hacen Pero por redes ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Especulamos No No hablamos con la gente y todo Del tema Y los Grammy Pues yo creo que llega En un momento maravilloso Para nosotros Es la tercera nominación Y nos emocionó muchísimo Muchísimo Y estamos muy contentos Preparando ya todo el viaje Preparando todo para Las Vegas Nosotros Dice que para las visas Casi No Las visas ya están Ya están todos arriba de las visas Pero ustedes ya son veteranos Del tema de Grammys Sí Ustedes van a repetir ropa Sí, claro ¿Cómo funciona eso? Ya no se lleva zapato alto No, ya no Ya se aprendió Lo aprendí Pero con un 85 ¿Cuánto me... No, sí, yo no entiendo Para qué No necesitas tampoco Pero ahora sí Ya después de tres Son tres veces, ¿no? Sí, señor Tres veces ya Uno puede alquilar ya ropa, ¿no? Pues ya uno sabe que Y hay unos sitios donde Y ya Y no repite Y todo bien No, yo guardo el vestido De la primera vez Pues que ya la gente no se acuerda Por cábala Pero, pero ¿A este van? ¿Van también? ¿A este van? ¿Ustedes ya fueron a... Por supuesto Sí, sí ¿Van a este? Hemos ido a todos Y vamos a este ¿O no? ¿Alguien tiene algo que decir? Obviamente la idea Cuando ocurre una cosa de estas Tan maravillosa Es ir y disfrutarlo Porque también uno Pues aparte de trabajar Tiene que disfrutar las cosas Que... No, y aprovechar Es promoción también Claro, claro Además Bueno, estamos planeando Estamos todavía planeando Entonces no nos queremos adelantar Pero sí Por lo pronto Sí vamos a ir Bueno Mañana Pregunta Rosario No, no, no Es que sigo con muchas inquietudes Sobre esta canción Y es que Juan Manuel le estaba diciendo Que esta canción No fue escrita por ustedes Entonces cuando les presentan La canción Y ustedes la leen La tienen ¿No? Y están pasando por ese momento ¿Cómo es el proceso? Porque bien habrían podido Ustedes decir No, sabe qué No, pues dejemos así Vida privada Dejémoslo hasta ahí Pero ¿Cómo tomaron la decisión? Porque me imagino Que se tuvieron que sentar Y decir Hagámosle Y con toda ¿Cómo fue? Pues mira Yo lo que... ¿Qué pasó? No, chido Ese murmura Los que no van a expresarse Hola O sea, no le sirvió Si te molesta Bueno No, pues mira Es que Jorge Luis Piloto Nosotros decimos Que es el quinto mojito Realmente Es como Como un cómplice en todo Y es testigo de todo Entonces lógicamente Él escribió La canción para nosotros Cuando la escuchamos Yo voy a confesar Que fue muy fuerte O sea, Dayan me la mandó Y yo inmediatamente Sí, pero ¿Quién fue el que recibió la canción? Dayan Dayan Y Dayan Y yo también te dijo Dayan es penas Estábamos trabajando En el disco Con varias canciones Habían varias canciones En lista Y de repente Llegó esta Y Mi pie no te olvida Y que se queden Solo los buenos momentos Y entonces De una Dayan no la mandó A los dos chats Y era Sí, separado ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué vamos a hacer? Y la melodía Desde la composición Se prestaba Para eso Que te decía Laura Al principio Empezaba a recuperar Un poco El sonido inicial El parecido De Fabricando Fantasía El que tiene muchos elementos Del Caribe Y es una melodía Muy especial Desde el punto de vista musical La historia como tal Era perfecta Ya nos ha pasado Cuando ellos estaban terminando Que nadie sabía Nosotros teníamos un sencillo ¿Nadie sabía? Claro Pero hace un año y medio Ustedes dos sí sabían No Ustedes dos Son como una madrina No lo van a hacer Ni siquiera Es verdad Tengo que decir Fuera de nosotros Disimulaban bien Fuera público Y estaba otra canción En lista Y de repente Todo tiene un final Y todo tiene un final También se coló Y hemos tratado En esa etapa Como del estado real De ánimo Del grupo Llevarlo a la música Y así se dio Pues muy bien La verdad Me llegó primero Que la canción Se iba a llamar Mi piel si te olvida ¿Cuándo cambiaron esto? Juanma le cambió el nombre Juanma le cambió el nombre Y yo dije Pregunta Rosario No, pregunta Mañana ¿Qué vas a tener En la gran presentación De la noche de W De lo nuevo Y de lo viejito también ¿O no? Yo reinteresó la palabra Por supuesto Como siempre No vamos a defraudar A los seguidores Que están desde el principio Pero pues Como siempre Tenemos sorpresas también Y pues No pueden faltar Y en este momento Estamos en una transmisión Es la primera vez Que hacemos Instagram Live Estamos en transmisión Live Sí, sí, sí Así que metan barriga Acomodémonos ahora Sí Nuestra cuenta Nuestra cuenta Oficial de Instagram De la W Radio Es W Radio Co Ahí estamos Voy a Voy a revisar ¿Y tiene que hacer esa cara? Esa cara Es la portada Se queda congelada Voy a revisar Y a ver cómo está saliendo Listo Entonces mañana Mañana vamos a estar allí Hay muchos invitados La gente está Hay gente ya haciendo fila Desde hoy Ahí está acampando Está acampando Por la noche Si ustedes no tienen Necesito que alguien me ayude De Mojito Light A hacer una pregunta De esas que uno dice Fácil pero compleja Que solo sepa un fanático De Mojito Light Para que los oyentes Llamen y puedan ganar Sus entradas Las que nos quedan aún Que son como 700 Tampoco es tan compleja No es una pregunta fácil A ver ¿Cómo se llama la canción Que está nominada Este año Los Latin Grammy? Dale Fácil ¿Cuál es que? Qué pan ¿no? Entonces llame ya ¿Quieren oyentes al aire? Oyentes al aire 326-23-25 326-23-50 Sacamos un oyente Una llamada Una llamada ¿Cómo se le dice A los fanáticos De Mojito Light? Los Mojiters ¿Cómo se llama Como los billigres? Los Mojitos Los Mojitos Los Mojitos ¿Los Mojitos? Los Mojitos Lighters Si tenemos que ir Por una mojita Los Mojitos Los Mojitos Mojito Lighters Los Mojitos Lighters Sí, sí, sí Esa es la novia Necesitamos un Mojito Lighter Que quiera participar A ganarse las entradas Solo para Es que la tenemos muy difícil ¿Por qué? Les voy a explicar Sé que la ropa sucia Se lava en casa Pero es que Los oyentes Están llamando Tienen emociones encontradas Porque también tenemos Boletas para U2 No Entonces Hay oyentes que están Dicen Llamo para Mojito Light Y entonces después No, son para U2 Entonces Tenemos enredados Vamos de Mojito Light Quiero un ganador Para Mojito Light O hacemos combo ¿Cómo? ¿Por qué no? Venga, después de las presentaciones iTour ¿En qué estamos? Como para Que los oyentes Que no los puedan ver En la noche W ¿Dónde son las próximas presentaciones? Aquí cerca de Bogotá Vamos a estar en Sopo El 14 de octubre En Isla Morada Sí Junto a Andrés Cepeda Oye, al fin eso Si es de Cepeda o no O es un mito urbano Mira, anda ahí le preguntás No, mentira Esto es de Cepeda Sí, sí, sí Bueno, estuvimos en Itagüí Estuvimos en Manizales En Bucaramanga Perdón, en Bucaramanga En Cúcuta Tenemos pendiente Manizales Tenemos pendiente Pasto Pasto Y falta otro Popaya ¿Qué sería este grupo Sindayán? Que es como el más aterrizado Obviamente pueden consultar Todas nuestras fechas Que se van confirmando Día a día En nuestra página web www.mojitolay.com Tengo a Hugo Vamos a saludar a Hugo Laura que tiene audífonos Porque Juan Manuel Se rehúsa No sé si es que no le quedan buenos O qué es lo que pasa con los audífonos Juan Manuel Bueno Es que está muy pendiente de la cámara Saluda a Hugo Que ahí está Que es un Mojito Lighter ¿Hugo? Laura, hola ¿Cómo estás? Hola corazón Muy bien ¿Y tú? Feliz de que voy a ir a verlos Mañana en la noche ¡Ay, qué maravilla! ¿Y cuál es esa canción Que tenés ahí Entre pechos y papás? Uy, mira Está distrable Pues antes que nada Les digo que nada Es YouTube Mojito Lighter ¡Eso! Mojito Lighter ¿Cuál es tu canción favorita? Contame La canción es con el álbum Nada es demasiado ¿Y cuál es? Ay, no Ahora ¿Sí? Hoy No me digan que estoy equivocado No, que cuál es Sí, pero no vale la canción Pero, pero Estamos preguntando Juan Manuel ¿Con qué canción estamos nominados? Yo quería cambiar la pregunta Sí, sí, sí La canción No me digas ¿Cuándo? No me digas cuándo Es una muy reciente Es una muy reciente Está sonando Pues es la canción De la que han hablado Todo el rato Sí, esa Esa es Esa es O sea, Hugo nos está enredando, ¿cierto? No, bueno Esa es la de hoy Listo Esa es la de hoy No Que no es O sea, Hugo no es Mojito Lighter No Hugo es una que canta Juanma Pero, ¿cuándo está borracho? Esa pregunta está muy abierta ¿Le ayudamos a Hugo? Sí, una sudita Tiene que ver con besos Tiene que ver con boca Mojito Lighter Con boca ¿Con cuándo? Cuando uno besa No, ya lo dijimos todos ¿Y uno besa qué? ¿No besa rico? No, pues lo primero que uno besa ¿La boca? Sí Ah, ¿cuándo uno besa la boca? ¿Cuándo beso tu boca? ¿Qué? ¿Cuándo beso tu boca, hombre? Hugo, no más ayuda Hugo, ¿ahí estás ahí? Pero habla, Hugo, pues, mi amor Yo estoy Ah, bueno, ahí está ¿Y entonces? ¿Cómo se llama la canción? No Cuando esto toca ¡Eso! ¡Eso, pelado! ¡Ay! ¡Eso, pelado! ¡Bravo! ¡Qué parto de trillizos! ¡Qué parto! Bueno, y Angélica No va a colgar, Hugo Y Angélica está ahí también Que quiere saludarlos, Laura Angélica, ¿cómo estás? Hola, buenas noches ¿Cómo están? Muy bien, hermosa ¿Tú? ¿Cómo les ha ido? Pues muy bien Muy contentos de estar por acá Y contentos de tocar mañana ¿Vas a ir? Sí, pues si me gano las entradas Claro que aquí estaré Sí, porque todavía no ha asegurado entradas Ya le tenemos que preguntar otra cosa Sí, exacto No, pregúntele Pregúntele por otra canción Que menciona dos canciones de Mojito Light Dos canciones de Mojito Light Bueno, ¿Cuándo beso tu boca? Sí Y bueno, se vale Y la de mi piel Y la de mi piel ¿Y qué te hace? Ya, lenguaje de mi piel No, por si mañana Muy bien Muy bien Entonces, Angélica Oficialmente es una Mojito Light Sí Claro que sí Se puso un poquito nerviosa Pero él la sacó Sí Yo no sé ¿Mañana? ¿No es mañana de una canción? No, por si mañana Ah, por si mañana Bueno, Angélica Y así vamos a regalar otras tantas Tenemos 750 No, mentiras Quedan pocas Mañana nos vemos ahí ¿Por qué no invitamos a los oyentes Que están en el Instagram Live O a los oyentes que nos escuchan en todo el país Y sobre todo en Bogotá Que vaya mañana Bueno, Medina Ok, Medina le tocó Ahora sí entiendo todo, ¿no, Juan? ¿Viste? Ahora sí Me autorizan a invitar a la gente No, nada Nos vemos mañana A las 8 de la noche En el Casino Río Avenida 19 Con calle 122 Para una noche W Con Mojito Light Vamos a cantar Todo lo que les gusta Todo lo que conocen Sus canciones favoritas No se lo pierdan Va a estar muy chévere Juan, nos merecemos un capelazo Por lo que nos hemos portado En la entrevista De caridad, sea bueno Este pedazo que me gusta Donde Laura se pega esa subida Como si le pisaran el dedo chiquito ¿Cómo? Esa que no intenta Se nos daña Que se queden solo los buenos momentos Que se queden solo los buenos momentos Todo lo que hicimos en complicidad Que no puedas evitar una sonrisa al recordar Y aunque cada cual hoy tenga otra persona Y mañana estemos en otro lugar Que no puedas evitar una sonrisa al recordar Yo sé que lo que soñamos Yo sé que lo que soñamos No salió como pensamos Y quedarnos como amigos Fue mejor que hacernos daño Puede que la vida siga Pero mi piel no te olvida Pero mi piel no te olvida No, por eso ¡Bravo! ¡Pero cantar de la serie! ¡Qué ojo! ¡No, ¿por qué? ¡Qué vergüenza! Sí, como para invitar Pero mi piel no te olvida Yo odio Igualito Odio la parte donde Laura Si te hagas a tu vida De verdad No, la odio también No, la odio con amor Hay eso donde yo hago fuerza Yo siempre, como público imita Hago fuerza ¡Ay, que se le vaya el gallo! ¡No! Oye Vamos a que todos hagan fuerza Ay, no Mañana me vas a ir con César Tenemos en primera fila Sobre todo Yo creo que a Amal Le ha salido un gallo Y Laura tiene Laura y yo tenemos una relación De cuando estamos en una entrevista Ella siempre da tos ¡No! Yo no sé por qué Se llama nervios Es algo personal Bueno Muchas gracias Muchachos por acompañarnos Por estar aquí en la emisora En su casa Mojito Light En Instagram Live Y también, pues por supuesto Con su música Siempre aquí en la W Radio Gracias Muchas gracias Gracias a ti Un beso para todos ¡No, mañana!